Hola amigos, bienvenidos a un avance más de Mi Camino es a Marte en este su canal Zona Show. En el capítulo de hoy de tetronovela favorita Mi Camino es a Marte, veremos a Eugenio ahogado en dolor conversando con Amparo sobre la idea de desconectar de una vez por todas a su hijo Sebastián, ya que en estos días que ha estado internado no ha habido ninguna muestra de avance que indiquen que pueda volver a su lado. Luego de que Karen encontrara a Fausto y Úrsula en la cama, ella no dudará en vengarse, es así que Fausto para evitar que actúe en su contra intenta matarla pero en ese momento llega Isabela que se interpone tratando de defenderla. En ese descuido Karen toma el arma y le apunta a Fausto, ¿será Karen capaz de acabar con la vida de Fausto? Además vemos que Úrsula secuestró a Memo y lo tiene amarrado a la cama, pero como si eso no fuera suficiente intenta prenderle fuego a la cabaña donde están para que ambos mueran juntos. ¿Qué te pareció este nuevo avance de Mi Camino es a Marte? Recuerda que estamos en la recta final de esta tu telenovela favorita y cada día sube la intensidad de los capítulos con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque además de una gran producción. Muy pronto podremos disfrutar y conocer el tan esperado desenlace de esta. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.